Bueno, y con los clientes, un modelo que trabajamos mucho y que es muy beneficioso para los clientes es el modelo de hacerle una consulta inicial al cliente para entender cuáles son sus necesidades. De ahí nuestro equipo técnico desarrolla una solución, hacemos el diseño y la arquitectura de esa solución. La solución normalmente es híbrida porque hay muy pocos clientes que necesitan una solución específica dentro de una plataforma. La solución híbrida es diseñada y le ofrecemos un diseño y una arquitectura de la solución. Después de eso viene la implementación de esa solución con un servicio de managed services o de una capa de servicios administrados sobre la solución y apoyo técnico 24-7. Y después de eso viene la optimización y la optimización es bien importante para rebajar costos y incrementar rendimiento de la solución. Y eso es como un círculo. Básicamente continuamos trabajando con el cliente cuando van añadiendo ambientes o van haciendo cambio a su solución. Es entender cuál es la mejor manera de implementar esas workloads o esas soluciones ambientes dentro de nuestra plataforma.